Hay muchos problemas existentes en el país, en lo que corresponde al caso de la provincia de Colón, es una provincia que está con la ciudad bastante deteriorada, la vivienda está totalmente que no sirve y nosotros queremos hacer una acción en favor del pueblo colonense porque la plata se da para un lugar y no para la verdadera necesidad de que vive el pueblo, tanto palameño como colonense.